Dice así, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un papel a lusa. ¿Cuál será la profesión de esta señora por 200 mil pesos? Pero, ¿alguna pista? Esta es la pista nomás que le puedo dar, que es papel a lusa. La pista número uno, así esta cosa. ¿Cuál será la profesión? Diga la profesión y se lleva 200 mil pesos. Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es la profesión? Si no me tengo que ir a otro lado. ¿Es peluquera? ¿Es peluquera? ¡Sí, es peluquera! ¡Y se ganó los 200 mil pesos con abasibles! ¡Se ganó los 200 mil pesos con abasibles! ¡Predito rápido, rápido! ¡Se ganó los 200 mil pesos con abasibles! ¡200 mil pesos con abasibles! ¡Fuerte el aplauso para Mari! No sé, ¿qué quiere que le diga? Mire, se le dio vuelta hasta el nombre, quedó Mari para abajo. Irma le dio. ¿Está contenta? ¡Feliz! ¿Primera vez que venía usted? No, segunda vez. ¿Segunda vez? Me retaron porque había entrado en adelante y entré a... ¡Ah! ¡Era ahí que la quiebra juega! ¡Era que femenina! ¡Era tuve el bloque! ¡Y se ganó 200 mil pesos! ¿Qué pasa cuando compre en noviembre? ¡Pago en enero! ¡Pago en enero! ¿Usted es soltera, casada? No, soy casada. Es casada. ¿Su marido a lo mejor la está viendo? Sí, me debe estar viendo, yo creo. ¿Ya, cómo se llama su marido? José. ¡José! ¡Ah, el famoso José! ¡José! ¿Es para este lado, por favor? ¿Es el mismo José que pienso yo, no? Ya, el mismo. Ya, ya. Hable con José nomás. Este fue José, ¿no? Ya, Pepe, mira, yo el frigider que tanta falta no hacía. Claro que sí, para que Pepe... Los Pepes son así, pero necesitan frigider, ¿no? Yo creo. Ya. No, no necesitan frigider. ¿Ah, no? Ya. ¿Alguien más quiere saludar en la casa? Ah, mis hijos, Gatita, René, María José, Loreto, a todos los... Ah, pasada, René, eso no va. ¿Cómo ven ustedes el frigiderador? Gatita, José, una...